Totalmente oficiales del Pega Pega de Milo Reina, aquí tenemos al lado mi compadre Memo que está con las memorias, las playeras, también las gorras y las calcamonías, totalmente oficiales, acaban de salir las memorias con toda la discografía del Pega Pega para todos los que quieran adquirir un bonito recuerdo y llevárselo a su casa, por ejemplo en el carro o en la camioneta, ahí está mi compadre Memo para que vayan con él y adquieran su souvenir del Pega Pega de Milo Reina y avanzamos con más de la música por ahí para toda la gente bonita que está solicitando sus melodías favoritas. Las melodías, les recuerdo, las melodías que les gusta escuchar, Reynosa, Tamaulipas y como dicen, se grita, eso, 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 todavía vamos un poco alentados, compadre, para toda la gente que sigue aquí en esa noche disfrutando de la música, disfrutando de esta selección musical que tenemos preparada para todos ustedes, continuamos compadre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!